Bueno, estamos con Briselda en su casa donde ella alquila. Pues fíjense que hay una suscriptora que platica conmigo, me manda audios, ella que es como que es de España. Esa suscriptora es la que Jucho le mandó un audio. Entonces, esa misma suscriptora, esa misma suscriptora fue la que le mandó, a ver, ¿el Jucho le ha comprado teléfono a usted? ¿Sí o no? Ni uno. Ni el intento, ni el intento de decir vamos a ahorrar unos centavitos para poder mandarle nada. Nada. Vale. ¿Hace cuánto le regalaron a usted su teléfono, Briselda? ¿Qué teléfono? Este. ¿El que tiene? Ya no me recuerdo. Pero no tiene mucho Briselda. No, no. No, yo que me recuerdo tal vez tiene como mes y medio. Ajá, un mes y medio. Porque usted no tenía, ¿se acuerda que le dije que una suscriptora quería su número? Y usted me dijo que se le había terminado de joder el que tenía. Bueno, entonces vean pues, la suscriptora mandó un audio. Yo ese audio lo he puesto ya en varias ocasiones. Aquí está. Ahora la suscriptora dice, como Jucho ya grabé un video también, donde Jucho le dijo que ella le va a mandar otro teléfono a la Briselda. Y que la Briselda puede platicar con quien ella quiera. Ajá. Y Jucho lo que dijo fue, que si usted le manda ese teléfono, yo lo quiebro. Así dijo. Entonces yo quiero ver que lo que... Palacar. Yo lo que quiero ver es que es lo que opina la Briselda, si está de acuerdo que la suscriptora le... Está de acuerdo usted si le manda otro teléfono. Es la misma que le mandó, como se llama. Escuche lo que dice. Salí de aquí, me pongo. No, hombre, hágase más para acá. Es que aquí hay sol. Ahí, ahí. Escúcheme. Es que yo tengo que salir en el video también, ¿verdad? Pero aquí no habla él, solo la suscriptora. Porque en el primer video, en el primer video... Pero esa suscriptora, ¿qué es? Ya es viejita, ni se le entiende lo que habla. Ella sí habla. Mire, lo que le mandó a decir Jucho. Me has olvidado decirle. Eso no es. Y si, ¿verdad? No pongan mi voz, hombre. No, me gusta que me escuchen mi voz. Mi voz pila. Posa de la boca. Ya está, Daniel. Hola, buenos días. Ahí usted está... Muy rápido, ¿está? Si usted le regaló el teléfono a la presenta, hay un mal, le hizo allá porque... ¿Cómo es? ¿Por qué estás hablando ahí? Ahora que ella tiene el teléfono a la presenta, hay un mal, le hizo a usted, si quiere... Hola, buenos días. Ahí está comentando, pero comente bien, fíjese, porque... Dice que usted le regaló el teléfono a la presenta, hay un mal, le hizo allá porque... Ya ahorita, que ella tiene el teléfono, hay Dios, ni oficio, ni nada, ni comida, le da al dene. Hay un mal, le hizo a usted, si quiere... ¿Vos estás viendo mi equipo? Yo creo que ni comida le da al nene todos los días, porque mi nene es todo delgadito, lo tiene ahí. Y además, ella en vez de comida que le da así temprano, cereal le da. Y eso es un gran parásico que le da a los niños ahí. Mucha gente ha dicho que el cereal no es malo. Él dijo, pero yo cuando dijo así, ¿de dónde inventa todo eso? Sí. O sea, que yo no pienso. O sea, que él tiene que decir, vaya, ese es el audio. Y mire el audio que mandó ahorita la suscriptora. Dice que lo veo que yo he hecho en el regalar del teléfono, o bien que bien le vendió el número. Mira que pronto le vendió el número, le faltó tiempo. Ahora tío, es que no hay caleza, tío, para decirle palabrotas. Así que si le hace falta a otro, dile que si le hace falta a otro, se lo voy a mandar a ver. Para que tenga ella, y hable con quien le dé la gana, y haga lo que le dé la gana. Y ya le habíamos consejado que no se acerque a él, que no lo deje llegar. Y ya le estamos ayudando para el terreno, ya tiene un montón de dinero para el terreno otra vez. La vamos a estar ahí apoyando, pero a él no. Pero lo malo es que se lo quitan vos. Yo voy a arreglar una cosa, pero no lo voy a quitar. Pero ella en ningún momento le ha quitado a la briselda nada. Estamos ayudándoles. Si le mandó el teléfono, está ayudando, porque no tenía teléfono para comunicarle. Ella me ayudó, yo le agradezco bastante. Un teléfono. Vaya que me ayuda a mí también. Ella me ayudó y me echó en la mano. Yo soy pobre. No escucho. Necesito dinero. No escucho. Ya vio, y si usted necesita otro teléfono, ella se lo manda. Ella se lo manda para que usted hable con el que le quiera. Pero que mande un grandote, un puro tablero así para que yo pueda agarrarlo bien. No hombre, es que ese teléfono... Si, bastante, vas a quebrarlo vos. Con tu garrotazo te puedo dar yo en la cabeza. El Gucho se emociona cuando está a la par de la briselda. Ay, me emociono. Ay, me emociono. Ay, Gucho. Mira, pues sabes que es lo que yo a veces no entiendo. Y es que porque él cuando... Yo te aseguro. Ahorita dice él, mi amorcito. La briselda ha dicho y ha sostenido y le dice, yo no te quiero. Y si le dice, yo no te quiero, Gucho. Él se pone. Ah, sí. No tenga pena. Voy a entrar a la mexicana. Que... Para que la briselda se ponga enojada. La briselda de igual edad. Si la va a traer, no la va a traer. La briselda lo que ha dicho es, cumplirme con mi gasto del nene. Ya está ahí nomás. Yo no te voy a andar molestando. ¿Acaso? ¿Acaso la briselda anda buscando mucho? Le ha dicho la briselda. No lo anda buscando. Ya ves. Lo que pasa es que la briselda tal vez... Yo no he vivido con ella, pero tal vez ella le aguantó bastante. Y ahorita ella ya se cansó. Ya. Ajá. Porque una mujer aguanta. Pero cuando dice no, es no. Ajá. Cuando dice dejarle definitivamente... La briselda ha dicho, la vez pasada dijo y que diga la briselda si es cierto o no. Pero así como a veces nos regañan que hablamos cosas, entonces que diga la briselda. Pero la vez pasada dijo la briselda, yo no voy a ser como la Araceli que me van a estar haciendo y haciendo y yo todo lo voy a dejar pasar. Dijo, yo cuando voy a decir no es no, dijo la briselda. Y eso es lo que está haciendo. Sí, así lo dije. Vaya y yo le conté a la Araceli de que usted al fin ya se había decidido. De que ya estaba haciendo su vida. Ah, pero mire ahora de qué le sirvió, dice. Porque mire cómo habló de mí, dijo. Ella dijo de que no se iba a pintar, que la pintura era del diablo. Y mire ahora cómo anda hasta con otro hombre. No, porque mírame, miren aquí con el pobre hombre. Está lejos trabajando. Pero mire pobreiselda, lo que digo yo es que. Y lo que han dicho muchos suscriptores es que. No, no, aparte que me vieran aquí de la mano, ves con un hombre. Y si yo dijera que ando con mi hombre. Solo por hablar, por teléfono. Sí. Nada, me va a quitar o yo le voy a quitar. Nada que ver. Usted lo que tiene que ver es que el hombre. Mire. Las mujeres son bien astutas. El hombre también. Pero usted lo que tiene que ver es. Así como ahorita le puede decir mi amorcito y todo el hombre. Pero usted tiene que tantear y fijarse porque. Usted ya vivió una experiencia que ni recortarles. Bueno, verdad. Pero. Pero me imagino que usted tiene ya esa experiencia de quién es el hombre. Puede aparentar un hombre bien, bien humilde. Bien. Que le dedique amor. Pero ya viéndolo así. Mire este hombre ahorita está con dulcecito ahí que la amo. Que no se quede. Ja. Pero que regrese la brisela con él. No. No. A las siguientes semanas ya les puede dar riata. Si. No es que mira Puebla. Cuando uno se ama así. Un ejemplo. Un ejemplo. Que yo busque otra mujer y. Ay mi amor. Te voy a comer viva. A los ocho días. A los ocho días. Vamos a ver la reacción. Que ya andate para allá hombre. Que ya llegues. Así es visto mucho. Así es visto mucho. Así como le dijo usted a la briselda. No, pero yo con la briselda no vivimos dos ni tres meses. Años vivimos. Pero nunca le hubiera dicho eso. Años vivimos. Años vivimos. Años vivimos. Años vivimos. Años vivimos. Vaya. Eso es lo que yo te quiero decir. Y sabes que es lo que pasa briselda. Que si nosotros por ejemplo. Nosotros hemos grabado videos. Porque nosotros si somos. Vamos a grabar a otro lado. Vamos aquí. Vamos allá. Nos movemos. No es cierto. Eh. Cuando hemos grabado. Cuando hemos grabado. Ahí con don Lino. Don Lino lo que ha dicho. Doña 9000. Dice que usted. Aló. Don Lino. ¿Será que usted no le da permiso a Jucho que me venga a hacer compañía? Dice que usted decía que. Eso fue cuando nos estábamos conociendo. ¿Aquí juez? ¿Aquí juez? Aquí estaba la casita donde ella se quedaba. Ella no era un cuarto. Es que yo tengo miedo. Es que sí. No. Así han dicho ellos. Así han dicho ellos. No hay que inventarse. Sí. Eso sí Briselda. Aunque sí. La gente nos traten de chismosos. Sí. No hay que inventarse. Pero la verdad es así Briselda. La verdad. Es como mire a mí me han dicho que. Nos dijeron más que todo. Que la dejáramos en paz. Que no la estuviéramos juzgando. Dijeron un mensaje. Pero aquí nosotros no la hemos venido juzgando a usted. Aquel día que yo le. Yo abrí la boca. Fue cuando le dije lo que Jucho había. Lo que Jucho le había hecho en el video que yo había visto. Y usted dijo que sí era cierto. Va que así la había tratado. No es porque nosotros le queramos decir así. No. Pero sale toda plática. Como le digo. Eso sí le han dicho. Cómo se llama. Si usted llamaba. Y el mismo. Y el mismo. Cómo se llama. Ah señora. Me conozco. Cómo se llama. Sí. Sí. Y ella no te conozco. Ella no la conozco. ¿Quién será? Sí. 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 Bueno. Entonces. Así está la cosa. Sí. Ah ese era el mensaje de la suscriptora. De la suscriptora. Entonces. Si acepta el teléfono. Yo no sé. Uno aquí. Pero que venga mis manos primero. No. Porque si lo manda. Yo le doy. Venga mis manos. Yo lo quiero estrenar. Primero. Imagínese. Eso no puede hacer Brian. Eso no puede hacer Brian. Porque si la suscriptora dice. Mire Brian. Aquí va esto. Para Briceldo. Él no va a venir. Si tanto dinero tiene. Que más de ellos lo quiebre. Y tiene que mande otro. Y no que mande otro. Si le mande. Pues. No puede quitar. Porque no es para un crédito. Para la Lucena. Y a la que toma su dirección. Si Brian se lo da a usted. Y usted lo quiebra. A Brian le toca que pagar. Y por baboso. Brian va a estar pagando. Y en eso si es de unos dos mil billetes. Pues sí. Ni que fuera bobo Brian. Bueno. Entonces la suscriptora. Si. Si ella desea. Pues. Va a ver el video. Si ella lo manda. Pues yo. Con mucho gusto. Estoy aquí. Lo recibo. Para que jueguen los bienes. Ajá. Si tanto tiene dinero. Que le mande una amiga. Si. No porque está chueco. Ah. Vos no. Está chueco que el teléfono. No porque va a ser nuevo. Uno va a venir chueco. Ajá. Si no que le mande uno. La suscriptora. Tanto dinero que tiene. Que los de ella. Vaya. Mándale un audio. Dígale. Bien. Dígale que si tiene dinero. Que se compadezca de usted. Que le mande uno. Ponerle el audio. Yo necesito mi teléfono también. Soy pobrecito. Ajá. Bendiciones siempre. Gracias.